Hola, hola, ¿cómo están? Querida familia Multimedia 7, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de esta información que ha corrido como pólvora de manera extraoficial. Se anuncia que el productor Juan Osorio está contagiado de COVID-19. Es una triste noticia porque la verdad yo conozco a Juan, he trabajado con él. Me parece que es un señor que siempre está entusiasta, pero sobre todo así tenga tos, gripe, lo que sea, él trabaja. Él no hay quien lo pare. Él siempre progresa y siempre está atento a sus producciones, a sus actores, a su equipo de trabajo. Siempre. Y esto es un golpe muy fuerte para su telenovela que lastimosamente, la verdad, hay que decirlo como es, no ha corrido con buena estrella, ha sido estrellada varias veces e inició con el pie izquierdo. No comenzó a dar frutos como siempre a él le gusta, que la telenovela crezca, crezca, que se haga polémica, que toda la prensa hable y comentemos sobre el tema. Lo que es una realidad es que hoy Juan debe de contemplar por encima de todo su salud. Ojalá que esté bien, ojalá que tome todas las medidas necesarias para primero cuidar su salud. Y segundo, me entero que también a raíz de esta información extraoficial que confirman que el productor está contagiado, que de inmediato le hicieron pruebas a todo el elenco, a todo el staff, a directores, a sus productores asociados, a escritores. Todo mundo está con las pruebas de COVID, lo que implica que van a tener que parar las grabaciones. Y es importante poner alto, porque esta enfermedad, este virus, insisto, atrapa a propios y extraños. Cualquiera de nosotros puede ser contagiado hoy, mañana, pasado. No lo sabemos. Y miren, ellos no han parado, han trabajado. Que tenían locación en Ciudad de México, que después se fueron de locación a Guanajuato. Otros que estaban en Guadalajara. La verdad es que estaban en constante movimiento. El tema aquí es que Juan Osorio debe de cuidar su salud y la de todo su equipo. Y dos, es bien importante, es muy, pero muy importante saber los alcances que toda esta enfermedad va a detonar al parar la telenovela. ¿Por qué? Porque sabemos que esta historia, esta historia ha sido interrumpida una, dos, tres veces. Entonces, miren, yo hasta dije, está salada esa telenovela, porque comenzó primero decidiendo que querían a Lidia Brito. Lidia Brito se pelea con el paparazzi, le da un tremendo golpe al novio. Están todavía litigando ese juicio porque no le quisieron pagar su cámara, no le quisieron pagar sus gastos médicos. Lidia Brito no quiere hacerse responsable y toda la opinión del público se le fue contra Lidia Brito y no quisieron a ella como protagonista. Juan Osorio decía, bueno, pues yo tengo una junta con los ejecutivos y yo a usted le dije en su momento, cuando detonó esta noticia, que no quieren los ejecutivos arriesgar un proyecto con personas que no son queridas por el público. Lidia Brito no es querida por el público y le tuvieron que decir, no vas a la, no vas a la novela, no vas. Después anuncian con bombo y platillo, José Ron, va José Ron y va con Ariadne Díaz. Pues a la mera hora los señores que estaban como protagonistas de su telenovela, que a ver qué título tiene, porque ya ven que es la familia de las familias y tiene más familia. El rollo es de que de una historia que tuvo éxito la volvieron a repetir con otros protagonistas, cambiándole dos que tres cosas, pero al final era prácticamente la misma línea. Esta telenovela se llama ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Y qué le pasa a la familia de esa historia? ¿Por qué? Adiós, Lidia Brito. Después anuncian a Ariadne Díaz, que no, que siempre ya no, que va José Ron y José Ron. A mí nadie me ha hablado, yo no voy a esa novela. ¡Sas! Así. Y entonces Juan Osorio no tenía protagonistas. Esa es una realidad. Y entonces yo me entero que le marcaban a uno a otro y que tú, oye, y que los actores dijeron, yo no quiero trabajar. Yo no quiero trabajar en ese equipo. Yo, ¿cómo? ¿Es real? Pues sí. Bueno, pues siguió la búsqueda de protagonistas hasta que aceptaron Mane de la Parra y Eva Sedeño. Son los protagonistas de la telenovela. Esta novela que se llama ¿Qué le pasa a mi familia? Bueno, miren, para que vean cómo se llaman las telenovelas que en estos últimos años ha producido Juan. Soltero con hijas, mi marido tiene familia, una familia con suerte, mi marido tiene más y más familia y así se va. Pero ya, miren, la verdad es que cuando ya un proyecto comenzó mal y todavía la racha viene mal y miren, todavía perjudicando la salud del productor, vale la pena replantearse si ese proyecto vale la pena salga a la luz. Hay veces que hay que replantearlo y a lo mejor ya enlatarlo y a otra cosa. Y eso, la verdad, es Juan Osorio. Juan Osorio, cuando hay algo que no funciona, él mismo dice, se rompe aquí y no vamos. Claro, porque ahorita, si esta telenovela no da un resultado porque está un tropiezo, otro y otro, es mejor darle carpetazo y que no salga. Y es mucho mejor todavía atender la salud de Juan Osorio, un productor que ha dado muchos éxitos a Televisa, un productor que es súper trabajador, un productor que ha de verdad renació como el ave fénix después de tantos problemas que tuvo. Usted conoce la historia de Juan y por eso es admirable como él resurgió de la ceniza después de tener un oscuro pasado. El señor es emprendedor y eso hay que reconocérselo. Yo se lo aplaudo, lo reconozco y la verdad es que le admiro esa postura y también más admiro cuando él reconoce que lo que está sucediendo no va bien y frena y corta de un solo trancazo. Vamos a ver en qué termina esta historia. Yo le estaré reportando oportunamente. Juan, te abrazo a distancia, espero que estés bien de salud. Él, hasta este momento que estoy grabando el video, no se ha manifestado, no ha dicho si es verdad que está contagiado. Él, pero ya ha corrido como pólvora. En todos los medios de comunicación se está asentando que el productor está contagiado de COVID-19. Espero que él salga, salga o su oficina para informarnos qué es lo que pasa con la salud de Juan Osorio. Bueno, pues hasta aquí mi reporte. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por sus mates. Suscribirte a mi canal Multimedia 7. Debajo del video les dejo dos ligas de mis nuevos canales. Les mando un beso. Suscríbanse también a Suéltalo Aquí y Angélica Palacios Real. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.